¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Yuka, polla Serbia. Bueno, ahora ya no, ahora es polla montenegrina. Y bueno, pues como excepción es un vídeo exclusivo para YouTube. Ya sabéis que ahora lo que hago es prácticamente todo en Twitch. Y luego, pues lo más interesante, lo resubo aquí. De hecho, ya estuve hablando de este tema, creo que fue el sábado, cuando todavía no era oficial al 100%. Todavía no se había presentado Yuka con Montenegro. Y bueno, se me olvidó subirlo. La realidad es que, pues, enganchamos con más directos, y luego jugó el Sporting y me envenené porque nos metió un Robin de puta madre a la Ponferradina. Y bueno, pues al final se me olvidó subirlo. Entonces, bueno, pues os hago un vídeo un poco resumiendolo. Y ahora que ya es oficial, dando también mi opinión, espero que vosotros deis la vuestra. Y además ampliaremos también con la teórica o hipotética o, bueno, pues, el rumor de que el Valencia también, pues, quiera a Yuka, ¿no? Que nos dan 5 millones de momento. Vale, vamos a hablar de todo esto. Ya sabéis que yo agradezco muchísimo que dejéis me gusta, que comentéis, que os suscribáis si queréis. El Robin, podéis haberte peinado para hacer un vídeo, por lo menos, ¿eh? Nah, me suena la polla. El canal de YouTube, pues, Rally Secundario, donde estamos a fuego y en Twitch todos los días haciendo directos. Hoy, de hecho, pues estaremos viendo el Barça allí, a ver si remonta o no remonta o qué pasa, o jugando a manager o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, pues por eso os digo que si queréis, pues me apoyéis aquí. Si no, pues, pues nada, que estoy en Twitch todos los días. Vale, vamos a hablar de Yuka Peña. Vamos a empezar por el tema de la decisión de renunciar a Serbia. O, bueno, renunciar no, porque realmente Serbia no contó con él para la selección. Y, en cambio, irse con Montenegro. ¿Qué nos afecta a nosotros? Pues básicamente, a corto plazo, que se pierde dos partidos, Alcorcón y Rayo, 100%. Esos partidos, ahí, pues, no podremos contar con Yuka, porque va a estar con su selección. Uno creo que es de fin de semana y el otro un tres semanas. Son de estos jornales que van ahí, pues, a calzador. Yo voy a dar mi opinión. Creo que Yuka no tiene culpa de nada. O sea, Yuka, como futbolista, querrá, pues, aspirar a lo máximo dentro de sus posibilidades. Ahora mismo, Yuka, ¿a qué opta? A Serbia no, porque no cuenten con él, pero tiene la opción de ir con Montenegro, pues, porque su padre es de Montenegro. Temas personales, los cuales nosotros no podemos juzgar. Nosotros no podemos entrar y decir, no, es que menudo zorro, vaya traidor a la patria a Serbia. Él sabrá la movida. Él tuvo con la Sub-21 de Serbia, llegó a ir convocado con la absoluta, si no me equivoco, fue campeón y capitán de la Sub-21. Bueno, tiene su historia con Serbia. Que ahora y suda toda la polla a Serbia y quiere ir con Montenegro, perfecto. Es su decisión, respetable 100%, y no seré yo el que diga que es un hijo de puta egoísta por dejar tirado el Sporting, que y el club el que y paga. No, no digo eso, no digo eso. ¿Por qué? Pues porque él no tiene culpa de que la Liga, la Liga, que son los que realmente aquí joden el cotarro, no solo al Sporting, sino a otros equipos, no tienen el calendario optimizado para que los equipos de segunda división, que recordemos, es fútbol profesional, igual que la primera, porque segunda B también sé que se joden unos cuantos, pero ahí ya no es fútbol profesional. Ahí la Liga no podemos echar en cara nada. Pero la segunda división sí, la segunda división es fútbol profesional. Por lo tanto, ese calendario tiene que estar optimizado para que los equipos, que son los que paguen a los jugadores, puedan disponer de sus jugadores pese a que haya parones de selecciones. Porque claro, primera para, todo muy guapo, pero segunda no. Ah, es que claro, segunda son más equipos, me la suda, pues arréglalo. Haz que una temporada bajen ocho equipos y dejes primera igual que segunda. Búscate la vida. No hay mi problema. Es mi problema, ye, que me estás jodiendo porque no tengo el delantero centro. Y si llega la sub-21 y se pila con Manu y con Pedro, me estás jodiendo también. Y eso, la culpa, no hay ni de Manu, ni de Pedro, ni de Yuca. Ellos son futbolistas, ellos tienen que optar siempre a intentar ir a más. Siempre tienen que intentar ir a más. Y yo entiendo que ellos quieran ir con la selección, porque hay un paso para ellos brutal. Sea Montenegro, o sea, España, joder. Da uno dentro de lo que puede. Manu ir con la sub-21, Pedro ir con la sub-21 y el apoya. Van a jugar con los mejores jugadores españoles. Yuca con 27 palos. Con Montenegro, juegas un clasificatorio para el Mundial de Qatar y el apoya. Y para el Sporting también, no lo olvidéis, porque un jugador internacional siempre tiene más escaparate. El Sporting interesa y eso. Lo que no le interesa es tener que, contra el Alcorcón, no poder tener delantero centro. O no poder tener a Yuca, que es el pichichi de la categoría. Y es lo que yo digo. Ya lo que yo digo. Yuca tiene culpa. No. Yuca tiene su perfecto derecho a intentar mejorar, sea en Serbia, sea en Montenegro, o sea, en donde sea, donde pueda jugar. El problema es ir a la Liga. La Liga que jode a los equipos. Y no solo al Sporting, repito, esto vale para cualquier equipo, porque, por ejemplo, en Almería, el Sadik Esti, el delantero de ellos, creo que va para Nigeria. También se jode. Bueno, en Almería tiene mucha más parte, tiene mucho más equipo, todo lo que queráis. Pero hay otro ejemplo de equipo de segunda. Seguramente hay más, seguramente hay más que me deje por el camino, pero vamos, que seguro que cada equipo, alguno puede tener seleccionable, o la mayoría de los equipos. Porque sí, segunda división, no hay la primera división, está claro, pero hay jugadores muy buenos. A selecciones menores, como pueda ser Montenegro, un Yuca, lo juntes con Jovetich, ahora de delantero centro, y él apoya. Eso como valoración muy por encima. Yo creo que Yuca tiene que hacer lo que quiera él, lo que para él sea mejor, que luego dentro de que cada uno tengas tu moral, tu conciencia, y digas, joder, a ver, a mí quién me paga, a la selección de Serbia o al Sporting. ¿Qué estoy aquí? Jugándome una clasificación en un Mundial, el cual, pues, Montenegro, yo es muy difícil, a lo mejor lo consigue, pero yo es muy difícil que Montenegro se clasifique para el Mundial. Yo es muy difícil. Por otra parte, tienes al Sporting en Playoff y tienes bastante cerca enganchate a ese Playoff, o incluso, quién sabe, si enganches una buena racha, métete en ascenso directo. Ya hablando de pages mentales muy fuertes, ¿vale? Pero claro, si te pierdes dos partidos, son dos partidos que a lo mejor son seis puntos que a lo mejor supongo que dentro de lo que cabe también valorará un poco su interés personal. Oye, ¿qué me interesa más? ¿Ir con Montenegro? ¿O quedame aquí? Eso ya... Cada uno y cada uno y cada dos una piragua, ¿sabes? O sea, ya es lo que hay. Cortar un poco el pelo, ¿eh? Cortar un poco el pelo, joder, me cago en la hostia, madre mía. Creo que con eso queda más o menos claro lo que yo pienso de que cabe el año con 50 goles entre la selección y el Sporting. Me parecería brutal, maravilloso y todos encantados, ¿vale? Porque al final, si mete goles va a ser bueno para todos. Segundo tema que hay que tratar, el Yuka, oferta, Valencia, posible fichaje, pim pam, pim pam, hay bastante movimiento por Twitter, hay bastante salseo. Bueno, en teoría el Valencia da 5 millones, ¿vale? O dicen que la oferta inicial es de 5 millones. La cláusula de Yuka, si no me equivoco, hablo de memoria, en segunda son 25, creo que son 25 millones. A ver, hay que ser realistas, tiene 27 años, je pichichi, pero no creo que nadie te dé 25 millones, no creo que nadie te haga un cláusulazo por Yuka. No solo porque estás en segunda, 17 goles, ahora de momento, tal y cual, todavía queda mucho para que se abra el mercado, hay que también tener eso en cuenta, pero también hay una crisis, joder, ahora los equipos están con la pasta al cuello, o sea, vamos a ver, matizo un poco, hay equipos de segunda inglesa que tienen más pasta que aquí equipos de primera, ¿vale? Para que nos concentremos todos. También te digo, por ejemplo, si os fijáis el año pasado el Almería vendió al Darwin este por 20 y pico millones, pero claro, también tiene 21 o 22 o 20 años por ahí, no sé cuántos tienen. Entonces claro, hay una diferencia de edad, digamos una inversión a más largo plazo, mejor de 21 años, en teoría va a darte más fútbol que uno de 27, solo por la edad, que a lo mejor escucha, ahora Yuka con 27 explota y te da un fútbol de la hostia hasta los 37 y el otro a los 25 se quedó. Si nos ponemos ahora mismo a valorar, dices tú, joder, 5 millones por Yuka es una puta mierda, más que nada porque el Sporting, hay dos casos, tío, hay dos casos, yo creo que hay dos variables, que el Sporting suba, que el Sporting no suba, si el Sporting no sube, vas a vender, por cojones, porque ya lo dijo Tebas y porque ya sabemos cómo va esto y vas a vender o a Yuka o a Pedro o a Manu o a Mariño o a Grajera, jugadores que tienen ya, digamos, un rendimiento muy alto dentro de lo que hay el Sporting, dentro de lo que hay el Sporting, y que, pues, te pueden dar en un futuro cositas. No vas a vender a Carmona, no vas a vender a Pablo Pérez, no vas a vender a esos, esos no te van a dar nada, como mucho te los quitarán para que te ahorres la ficha, como mucho, pero por ahí no vas a sacar dinero, vas a sacar pasta del Pichichi que tienes ahora mismo, de Manu García que se iba con la Sub-21 y de Pedro también y de Grajera que también y no sé qué, ahí es donde puedes sacar la pasta y ahí es donde nosotros no queremos porque si vendes lo que tienes bueno, al final, pues, vuelves al punto de inicio, ¿no? A tener que reconstruirte, volver a tener suerte y sacar, pues, centrocampistas de la cantera que te salven los papeles y demás móviles o acertar con el delantero centro, aunque sea tres años después. Vamos a ese caso también porque la peña dice ¿cómo vas a venderlo por cinco? A ver, si este verano pasado llega una oferta por cinco millones de Yuka, por Yuka, mejor dicho, se hubiese vendido sí o sí, ya os lo aseguro yo, más que nada porque estuvieron a esto de venderlo al Mallorca por uno y medio, que al final no se vendió porque empezó metiendo goles Yuka y no se hizo la operación, pero estos por uno y medio ya daban ni vueltes los ojos. Siendo realistas, tú ves los dos primeros años de Yuka, te llegan con un par de kilos este tercer año, a principio de temporada, antes de que empiece la liga y dices tú, mira, vendo a Yuka, me ahorro su ficha, saco dos millones, intento pescar algo por ahí y listo. ¿Por qué la realidad? Porque Yuka, siendo sinceros, este año está explotando a fuego y está siendo la hostia y lleva 17 goles, creo que el equipo lleva en total 27 o 26 o 28 o algo así. O sea, lleva más de la mitad de los goles del equipo y llévalos él. Pero a principio de temporada hubiésemos todos regalado Lu por lo que fuera, por ahorrarte la ficha, como quien dice. Y es la realidad y la peña dirá, yo siempre confío en Yuka, vale, vale, siempre hay un 3%, un 5%, un 10% de taraos para todo. Yo también siempre confío en que el Sporting va a subir y ganar todos los partidos y también confío en que me toque el Euromillón. Pero, todo vete esperando, todo vete esperando por muchas de estas cosas, vale. Entonces, sí, vale, yo confiaba en Yuka, enhorabuena, acertaste. Yo hubiese vendido a Yuka y hubiese intentado pues traer a otra cosa. Pero ahora mismo me habría arrepentido porque ahora yo veo a Yuka que está en el Mallorca después de venderlo por un millón y medio, lleva 17 goles, después de tenerlo aquí dos años, que llevaba 17 goles en dos temporales y tengo que reventarme a la cabeza aquí contra la mesa. Claro que te digo, porque es que es verdad, al final ya sí, el fútbol. Nunca se sabe y este año está explotando, que a lo mejor el año que viene vuelve a no meter goles o mete más Tobía. Esto, eso son trenes, tío. Al final, pásate el tren de la oferta o pásate el tren de vender o de comprar o de aprovechar. Son también, pues, estados de ánimo, el año pasado no entraba una, este año entre ni toes. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, por eso os digo que hay una cosa muy tal. Siendo realistas, ahora mismo, en este presente, sin casos hipotéticos, ni pasados, ni futuros, ni nada. Yucca, por menos de, voy a ponerte que 15 kilos, 15 kilos por Yucca ahora mismo, teniendo cláusula de 25, sería una buena operación. Yo creo. Yo creo. En caso de no subir. En caso de no subir y decir, oye, hay que vender. ¿Te dan 15? Yo creo que estos venden. Yo creo que estos venden porque tampoco sé cómo están las matemáticas dentro de la casina cristal, pero sería la venta más, más tocha en la historia del Sporting, si no me equivoco. Porque creo que hasta ahora, si no fue Dani Martín, fue Mereo, o Sergio, o alguno de estos. Te dan 15 millones por Serbio y Valencia o quien sea y vamos, los regales. O sea, los regales lo envuelves y lo mandes para allá. No sé, vosotros me diréis en comentarios qué opináis, que a lo mejor esto no, 15 no, ¿clausulazo o nada? Oye, cójalo un clausulazo, ojalá llegue un chiflao ahí, un Watford, o un Leeds United, o quien sea, y diga, eh, que Rodrigo Moreno no me funciona, doy vos 10 millones y Rodrigo Moreno. Pues venga, la Sporting, Rodrigo Moreno, ¿sabes? A ver, son paranoias, es una hipótesis muy random, pero coño, nunca se sabe, igual te llega un chiflao por ahí, o un MLS, un chino, yo qué sé, que al final, ya se vieron tantas cosas, Jackson Martínez, o sea, fichajes random de la liga china que tienen una pila pasta, que ahora mismo, claro, el Sporting que va a necesitar si no sube pasta, como todos los equipos. Entonces, bueno, pues eso, tema yuca, tema de ser internacional con Montenegro o tal, creo que queda bastante claro en mi punto de vista, que para mí, haz bien, siempre tiene que intentar triunfar lo más lejos posible en su carrera, pero la liga es una puta mierda lo que tienen planteado en este calendario para segunda, se la suda la segunda división, le suda toda la polla, le sudamos toda la polla a los equipos de segunda división a la liga, y eso creo que lo sabe desde el que está primero en el Mallorca hasta el Sabadell, hasta el Castellón, o sea, importamos una puta mierda a la liga, ya sí, ya es lo que hay, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que abajo en comentarios podéis opinar, como excepción, reaccionando al Mallorca, el fin de semana, modo manager, también estamos con el Lasso Fás, reaccionando a otros partidos, no sé, si os queréis pasar por allí, tenéis el link en la descripción, yo me despido, que esto era el coffee time, ¿vale? Me gasté la pausa del coffee, del curro, para hablaros de yuca, ¿eh? ¡Has quitado el café! Eh, mira, no sé si me he quedado, mira, ahí está, mira, ¿eh? Mira si te peines, ándalo pein, mira si te peines, coño. Venga, un abrazo gente, chao, chao,